Se la voy a sobrar de nuevo Coge eso y vuelve Coge eso y vuelve Que la negra esta en talla No, no, no es que se vaya Dale Abajo 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 Eh, eh Coge lo que es andío eres Un par Caidio saca la humo tía No, 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 no Esta sabe se metió Contra la malla, eh Vinga Clase locura, eh Hoy No, 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 no! Lejos Ulca ... Vale Gracias por ver el video.